En el día de la fecha, el personal de la subcomisaría del barrio Inta tomó intermisión en un hecho ocurrido en Río Negro y Cholila. Al llegar al lugar se encontró con una persona de sexo masculino de unos 25 años de edad, la cual presentaba heridas de arma de fuego. Aparentemente habría tenido una discusión con otra persona, un vecino ahí próximo a su domicilio, estante a unos 80 metros de su casa. El cual se había juntado bastante gente y el clamor popular de las personas que estaban ahí se indicaron a un sujeto de sexo masculino, el cual fue demorado detenido, de unos 49 años de edad. La víctima fue derivada al hospital Zonal, donde se le estaban efectuando una intervención quirúrgica por las heridas que había sufrido. Serían entre 3 y 5 disparos, se secuestró en el lugar algunas vainas calibre 22, así que estamos esperando una vez que se ha intervenido quirúrgicamente el informe del médico. El arma no se secuestró, no se encontró en el lugar, en el lugar únicamente se pudo rescatar dos vainas servidas. ¿Se sabe por qué fue la discusión? No, aparentemente algún problema anterior, bueno, esto es materia de investigación, sí. En tal sentido hemos dado también intervención al personal del ADPI de acá de Trele, bueno, que estuvo haciendo el relevamiento y levantando los testimonios de los testigos presenciales del hecho.